¿Las escuchan? Bueno, y también las ven. A las abejas les ha llamado la atención este campo. Y no es de extrañar, con estos colores... Estamos en un pueblo de la vía de Huesca, que es Lupiñén, y estamos en un campo de colza para enseñaros un poquito del cultivo. Y es que ahora mismo la colza se encuentra en su máximo esplendor. Normalmente cuando llueve y está la cosa normal dura un mes. Desde que empieza hasta que termina. Y las dos semanas intermedias son las mejores. Y ahora estamos en las semanas intermedias. Pero vamos, si lloviera un poco más, subiría un poco más. Y las de abajo también seguirían floreciendo. Venga, pues vamos a conocer cómo es este cultivo. Pues la colza es un cultivo completamente diferente al cereal, que nos va muy bien para la rotación y para las malas hierbas y plagas. Y pues se defiende muy bien. ¿Y dónde hoy vemos colza? El año pasado hubo cebada, hace dos años trigo. En este campo en concreto, hasta dentro de seis años, no volverá. Pero el año que venga está en otro sitio, podéis ser venido igual. ¡Uy, qué alivio! Sería una pena no poder disfrutar de este paisaje. Es un cultivo que si tiene agua da buen beneficio. Entonces es un cultivo que en regadio está petiendo ahora. Pero se ponía en la jacetania y en esta zona de la olla. Un cultivo que está destinado a... Aceite para consumo humano, el aceite para mezclar con el diésel y la torta, lo que está charlado para pienso. Y aprovechando que la tenemos tan cerca, vamos a conocerla en profundidad. Es una planta con un sistema radicular de reactivotante. Ahora por eso aguanta la sequía bastante bien, porque en que hace la raíz profunda, pues ahora tendrá una raíz así de onda, más o menos. Y entonces pues saca la humedad de abajo. Luego sube el tallo, empiezan a hacer las ramificaciones. Este es el tallo principal, que vamos siempre más adelante con las ramificaciones. Y van saliendo las silicuas, que aquí dentro están los granos. Ahora no se ven, van creciendo estas silicuas y se hace un tamaño así, más o menos. Pero para eso hay que cuidarla bien. Es bastante ziquismiqui, lleva bastantes cuidados. Desde el momento en que la plantas, como la hacemos en siembra directa, pues que tienes que si las babosas, que se las comen los caracoles. Luego le pega al pulgón, taladros en el tallo. Es un cultivo bastante técnico y complicado para llevarlo a cabo. Aunque Miguel tiene un truco para eso. Esto es una aba que se mezcla en la siembra. Y esta aba lo que nos aporta es nitrógeno para el cultivo de la colza. La siembro mezclada, la protege, la aba protege a la colza de plagas. Y luego en invierno, cuando he hecho el herbicida para el cultivo, el matol se muere en las abas con el herbicida y empieza a descomponerse y deja nitrógeno para el cultivo que quiero, para el cultivo de colza. Aprovechen, porque la floración, tal y como la ven, solo dura unas semanas. Pronto se acabará. Bueno, y ya lo saben, en este campo en concreto, hasta dentro de varios años. En este campo, pues hasta dentro de seis años, en principio, no volverá a haber colza. Pero si hay suerte y bebé, al año que venga tendré colza en otros campos.